Hay jugadores que nacieron con instinto de cirujanos, de carniceros, les gusta la sangre, el color rojo, su comida favorita es la rodilla a las finas hierbas. El día de hoy te traemos el listado de los 5 jugadores con más expulsiones en el fútbol. Acompáñanos a verlos. Y en el puesto número 5, pero no menos importante, tenemos al uruguayo Paolo Montero. El uruguayo tiene el récord de ser el jugador con más expulsiones en la Serie A, con un total de 12 tarjetas rojas. Le gustaban los golpes certeros. Si el jugador se movía, reclamaba diciendo que no era falta. Como a la serpiente, en la cabeza. Y en el cuarto lugar tenemos a Roy Keane. El tierno Keane cuenta con el récord de ser el jugador con más expulsiones en la Premier League. Con un total de 13 tarjetas rojas. Era un bárbaro. Su técnica favorita era dejar eunucos a sus contrincantes. Todo apunta a que cuando niño quería ser leñador. Siempre estaba muy bien encajado. Parecía todo un caballero, pero... Y en el tercer lugar tenemos a Edgardo Pratola, el ruso. A Putin le gusta esto. El ruso cuenta con 18 expulsiones en 187 partidos. Falleció el 27 de abril de 2002, con solo 32 años, producto de un cáncer de colon. Y en el segundo lugar tenemos a otro argentino. Roberto Trota. Jugó a la fortuna de ser expulsado por 17 árbitros distintos. Y acumula un total de 21 tarjetas rojas. 21 tarjetas rojas. 21 tarjetas rojas. Y en el primer lugar tenemos a un colombiano. El récord mundial. El popular Gerardo Bedoya. Bedoya es un caso especial. El colombiano no solo fue expulsado siendo jugador, sino también como asistente técnico. Un caso especial. Necesitaba llevarse el récord completo. Es el rey de la tarjeta roja. Acumuló la bobadita de 46 expulsiones. 46. Por ahí hay unos videos donde él dice que nadie lo comprendía. Que se la tenían montada. Que lo tenían fichado. Que estaban en su contra. Por favor. Los videos hablan por sí solos. Bueno amigos. Hemos llegado al final. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así. Por favor. Darle muchos likes. En esta ocasión no les puedo dejar las redes sociales. Porque. Bueno. Tenemos ladrón propio. Alguien por segunda vez. Me ha robado la cuenta de Instagram de la fecha. Entonces estamos sin redes sociales. Pero. No importa. Vamos a seguir adelante. Vamos a crear una nueva. Si no la vuelven a robar. Creamos otra. Y así seguimos. No importa. Vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias por su apoyo. Y no olviden que el fútbol. Es para disfrutarlo. En paz. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. CC por Antarctica Films Argentina